En la historia militar, esta España singular, siempre se encuentra un soldado que la llevaba a triunfar. Un caudillo llegará, de sus vidas surgirá, cuando sea el gran momento, él jamás le faltará. Su vida militar arrascará al pueblo sin lugar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre nacional. Franco, 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 el más joven general, la espada más limpia, el caudillo inmortal. Franco, 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 español providencial. Todo su ser, quiso entregar, para cumplir, con su deber, de España ser, su gran amor. De España ser, el servidor, consiguió, lo que jamás, antes que él, nadie alcanzó. De España ser, la gran nación, que al morir, nos entregó. Su vida militar arrastrará al pueblo sin lugar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Su vida militar arrastrará al pueblo sin lugar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. La espada más limpia, la espada más limpia, el caudillo inmortal. Franco, 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 español providencial.